No, como esta noche, señor, entonces no le importa la vida de su hija, entonces, ¿por qué lo ha podido sacar desde el dinero del cajero? La cosa se va a poner bastante fea. Por eso, yo te pedí como mínimo mil euros. Por eso, es que yo no puedo esperarte todo el día, yo me pongo bastante nerviosa acá porque es mi libertad la que está en juego. Ya te voy a dejarte, te voy a dejar y te vuelvo a contactar dentro de una hora más. Tu hijo, mira, no alcancen a sacarle la borracha de la boca. En la última comunicación que vas a tener con tu hijo, envíale el dinero inmediatamente. ¿Dónde te encuentras? Venga al locutorio y envíame el dinero. Papá, ¿me oyes? Por favor, ayudadme. Me acaban de atracar unos tíos, papá. No lo sé, habla con ellos, quieren dinero, por favor, no me hagan daño. A mí, caballero, ¿me escuchan? Señor, supongo que ya escuchó a su hijo que está en problemas. Escúchame, ¿te parecen razonables 5.000 euros por el amor que sientes por tu hijo? Te estoy haciendo una pregunta. ¿Te parecen bien 5.000 euros por el amor que sientes por él? Yo creo que es una cifra baja. ¿Podrías...? Ya, escúchame, vamos a hacer algo. Ya, porque mirá, si cometen alguna incertidumbre, de inmediato yo te corto el comunicado y te mutilo, aquí lo veo lo peor, un rey de los míos por correo. Mis colegas, hay uno de mis colegas que es portador del VIH. Así que a lo mejor tu hijo me va a morir, no va a desaparecer, pero va a conseguir una enfermedad que me va a perjudicar. ¡Suscríbete al canal!